Así que, en primer lugar, le voy a ceder la palabra a Anabel Sánchez, que como he dicho, fue jugadora de la Solgen Cup del equipo europeo en el año 2003. Buenos días a todos, muchísimas gracias por venir. Lo primero, dar las gracias a todas las instituciones que han hecho posible traer este evento aquí a Málaga, a mi tierra. Y es un orgullo para mí que este evento se pueda jugar en España y en particular en Málaga. Como ya he dicho, he jugado la Solgen Cup en el 2003, fui la primera malagueña en jugarla, la tercera española. Y la verdad es que hace 20 años ya en sí era un evento muy grande, pero con el auge que está teniendo el gol femenino, este año va a ser impresionante. Yo creo que va a ser un punto de inflexión para el gol femenino en España y vamos a tener tal cantidad de repercusión, tanto aquí en España, en Europa, en todo el mundo, que va a haber todo lo que es posible aquí en Andalucía y en particular en Málaga. Así que, realmente, muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Muchísimas gracias, de verdad.